Sentado en la banca de la escuela se me vino a la cabeza Que a mi vida un cambio le tenía que dar Esas letras me dieron inicio para hacer algo más grande Y que la gente ya lo empezara a escuchar Todo empezó como un simple juego y ese juego lo ganamos Pues muy pronto empezaríamos a pegar A mi lado cuatro amigos reales con los mismos ideales Y con hambre de quererse superar Uno de ellos porque el apellido que nos ha hecho familia Y con los años incrementa la lealtad Todos con la camisa bien puesta sin miedos en la cabeza Listo es pa' lo que se piense aproximar De repente un descanso nos damos, armamos poco relajo Cantando es como siempre nos mirará Prendanme un cigarro, las ideas ya están volando Seguiré haciendo lo mío, mi equipo no ha de faltar Para aquel que ya me ha conocido Para aquel que ya me ha conocido Saben que cuentan conmigo Soy el mismo y eso nunca cambiará Con mi Dios estoy agradecido Mis temores he vencido Ya no hay nada aquí que me pueda parar Música 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 Música